Cuando vamos a tirar voluntariado, llevamos una mochila llena de problemas que nos pasan en ese lamento. Por ejemplo, malos rollos con los amigos, de esto de que has discutido ese día, o que este me ha quitado el novio, que este no sé qué, que chorran a esas. Problemas en casa, esto de que te dicen tus padres, es que no hacen nada, que no barres, es que no sé qué, y te agobian, ¿sabes? Preocupaciones sobre el futuro, que alumnos de cuarto, de bachillerato y demás, más mayores, sabrán que no saben si ser por ciencia, si ser por letra, si hacer una carrera, o no saber que estás en segundo y se te da muy mal y no sabes si me interesa diversificación y cosas de esas. Cansancio. De esto de que llevas el peso en la mochila, aburrido de la vida, tienes exámenes, y si alguno tiene alguna recuperación, pues está un poco cansado de todo, la verdad. Y problema de estudios, como que he suspendido, se ha dado un 4,75 y el profesor no me quiere aprobar, o me toca ir a la recuperación y tengo tres recuperaciones, y se quiere dar un poco más estudio y cosas de esas. Cuando hacemos el voluntariado, el voluntariado no se realiza en el instituto, tienes que invertir tu tiempo libre en asociaciones distintas de Segovia. Por ejemplo, vamos a la asociación de Down, que consiste en ir a pasar el rato con personas que tienen esa enfermedad, y lo que más les gusta es lo que es la compañía, las compañías que le das en sí. También vamos a Cáritas, en la que pasamos tiempo con niños y con adultos y con gente de la calle, que vienen a ayudar o a pasarlo bien en un momento. La asociación de Cruz Larca también, que consiste en niños de, o sea, bueno, niños, personas de síndrome de Down, ya mayores, que necesitan lo que es que están solos, han quedado sin familiares o algo, y lo que necesitan es a compañía en sí para comer y demás, y pues vamos a ayudarles. O a Caminantes, que es una asociación de niños adoptados, en los que vas a pasar el tiempo, porque en ese tiempo que los niños están allí con nosotros divirtiéndose, pues los padres tienen una hora para relajarse ellos, o para ir a la compra sin tanta estrés de los niños y cosas de esas. O la de Alzheimer, en la que vamos a pasar tiempo con las personas que tienen esa enfermedad, y pues hacemos actividades con ellos y demás. Y de esa manera cuando vamos al voluntariado salimos como mucho más realizados y nos sentimos mejor, y realmente valoramos lo que verdaderamente importa en la vida, y salimos con emociones como... Como alegría, de esto de que te has entretenido, te has divertido bastante con la gente que hay allí. Pues con motivación de decir, joder, mi vida es una mierda, pues no, pues gracias a esto, pues... Pues gracias a esto, pues te ayuda a superar problemas que no querrías superar. Como satisfacción, cuando ayudas a una persona, te sientes como que mejor realizado, mejor, mejor, así, mejor. Y optimismo que a pesar de todo lo malo, en todo lo malo siempre hay algo bueno, o sea... Gracias a estas experiencias, pues nos sentimos mucho mejor con el instituto y con la vida cotidiana en sí, y... Que es una oportunidad que realmente me merece la pena y que debéis probar. Y esta actividad, pues nos permite conocer mucho mejor a los profesores y al equipo directivo del colegio y demás, que por ejemplo no tenemos ninguna relación con ella y decimos, jo, vale, es que me ha suspendido, que no sé qué es... Pero luego le conocemos más por dentro y decimos, ostras, que tienen vida, que son personas. Y vas al instituto con otra mentalidad, vas viéndolo de otra manera, mucho mejor, la verdad. Y que muchas gracias a todos por escucharnos y que espero que os haya servido de algo. Ahora vamos a poner un vídeo con un poco de experiencias. Sí, y con fotos. Gracias. 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 Gracias.